¡Bienvenidos a Ludmi Biggles! ¡Qué linda es la vida! ¡Qué bello es el mundo! Este año, Ludmi quiere ser una mejor persona y por eso quiere saludar a The Umic Show por su primer programa. Gracias, queridos amigos de The Umic Show, por volver. Mis fans en la calle se la pasan preguntando ¿Cuándo vuelven? ¿Cuándo vuelven? ¿Cuándo vuelven a invitarme? ¡Claro! ¿Qué día voy? Muchísimas gracias, queridos amigos de The Umic Show, por volver. Luego de haber renovado ideas, de haber renovado energías. Espero que también hayan renovado las corbatas porque eran horribles. ¡Gracias! ¡Infinitas y enormes gracias The Umic Show por darme esta oportunidad de ser una mejor persona! ¡Gracias a ustedes me di cuenta que los miran a Scud! ¡Sino que es Deep Death! ¡Que soy perfecta y que soy la mejor!